Pilar Rubio ha aprovechado su última escapada a Madrid para disfrutar de la obra de teatro de la que Almudena Cid es protagonista. Un paso al frente que evidencia el buen rollo que existe entre ellas, cada vez que Pilar Rubio pisa Madrid, crea una gran expectación. La colaboradora de El Hormiguero ha comenzado una nueva vida en París después de que Sergio Ramos ficheis por el PSG el pasado verano. El día a día de la familia ha cambiado por completo y ya se han hecho su hueco en la ciudad. Pero, Pilar vuela frecuentemente a la capital para hacer frente a sus responsabilidades laborales y, también, para disfrutar de un poco de ocio. La influencer ha disfrutado de los mejores planes, aunque sin duda alguna, visitar el reloj de la Puerta del Sol ha sido una experiencia inolvidable. Ahora, Pilar, en su última visita a Madrid, ha querido hacer algo que llevaba mucho tiempo esperando, ir al teatro a disfrutar de una obra y del arte de Almudena Cid sobre las tablas. Si, Pilar Rubio se ha declarado fan de una historia de amor, la aventura laboral que Almudena Cid acaba de iniciar tras hacerse pública su separación con Cristian Galvez después de 11 años de matrimonio. El que fuera presentador de Pasapalabra y la ex gimnasta han rehecho sus vidas por separado y el trabajo ha pasado a ser en un pilar fundamental para sobrellevar esta complicada situación. Para Almudena Cid, una historia de amor ha sido un soplo de aire fresco y una producción que le ha removido en lo más profundo. Además, ya ha dejado claro que actualmente se está dedicando única y exclusivamente a ella, ahora estoy mejor, he tenido un mal concepto del amor. Creía que con el esfuerzo de dar y dar llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí, se sinceraba recientemente en una entrevista en El País. Pilar Rubio, por su parte, no se ha querido perder el espectáculo y se ha quedado completamente alucinada. Lo más emocionante que he visto. Felicidades equipo, ha escrito Pilar en Instagram con los nervios a flor de piel. Una publicación en la que ha querido agradecer a Almudena y al resto de elenco de actores en el talento y la fuerza que han derrochado sobre el escenario. Este mensaje demuestra la conexión tan especial que existe entre Pilar Rubio y Almudena Cid. Poco se sabía sobre esta amistad, pero la mujer del exfutbolista del Real Madrid ha demostrado que siempre va a ser un apoyo para la ex de Cristian Galvez. Además, no puede estar más orgullosa de todo lo que ha demostrado, y seguirá demostrando, con esta obra de teatro que ya ha eclipsado a más de una persona. Gracias por ver el video.